18 horas, 28 minutos, estamos entrando a la última media horita de este programa que se llama Palo y Zanahoria, haciéndote muy buena compañía, y es un momento importante también porque hoy estamos muy intensos con el tema de las entrevistas. Uno de los hitos que íbamos a conversar en el programa de hoy tenía que ver con la participación del presidente Javier Milei en el foro de Yao Yao, allí a donde se congregan algunos de los líderes de las empresas más importantes, muchos sectores tecnológicos de avanzada, y por supuesto, ahí estaban Elstein, estaban empresarios como Marcos Galperín de Mercado Libre, y uno de los participantes con quien vamos a charlar ahora es Gilbert Engleviene, él es empresario y fundador de Globant y titular de Endeavor Argentina. ¿Qué tal, Engleviene? Mariano Martín y el equipo de Palo y Zanahoria los saludamos, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariano? Un gusto. Primera pregunta, por supuesto, queremos saber cuál ha sido la recepción por parte del grupo de empresarios que participó hoy en el foro de Yao Yao, del presidente y el discurso que les brindó. Bueno, en el foro tuvimos la oportunidad de charlar con tres presidentes en ejercicio, primero el de la calle Pou, el presidente de Uruguay, el presidente de Paraguay, y hoy con Javier Milei, el modo del foro es poder conversar o para charlar en profundidad de varios temas, y bueno, hoy Javier Milei nos contó su visión, por un lado, sobre el Estado, cómo había recibido el país, cómo estaba intentando ordenar la macroeconomía, y básicamente lo que nos dejó claro fue que su trabajo tiene que ver con preparar la cancha, una cancha prolija, una cancha nivelada, para que todos los argentinos podamos salir a competir, pero que los verdaderos creadores de valor, la riqueza, son los emprendedores, y bueno, básicamente eso fue muy bien recibido por toda la audiencia. ¿Y hay coincidencias, o por lo menos no le voy a pedir que hable por sus colegas empresarios, pero usted sí es de los que cree que las acciones hasta ahora del gobierno de la Libertad Vance, y en particular del presidente Javier Milei, ¿apuntan a esa idea de nivelación de la cancha, de prepararla para que cada argentino pueda desarrollarse de mejor manera? Sí, creemos que lo que ha hecho en términos de poner en control sobre el gasto público, y la tendencia decreciente que vemos en temas de inflación, son muy positivas, por supuesto, hay reformas de fondo que aún son necesarias, pero creemos que para el corto periodo que ha tenido ha sido muy positivo. Le confieso algo, recién en este programa tuvimos la oportunidad de hablar con un alto cargo jerárquico de la Iglesia Católica, con Gabriel Mestre, arzobispo de La Plata, y le confieso que prácticamente hacía el diagnóstico inverso al que usted nos está reseñando. Él decía, bueno, la Iglesia Católica en su cúpula, de hecho, ve con muchísima preocupación el crecimiento de los niveles de pobreza de estos últimos meses, entiende que puede haber un riesgo de desborde social, le estoy diciendo textualmente palabras que hemos escuchado hace no más de cinco minutos en este programa. Percibo una cierta desconexión entre el diagnóstico de la Iglesia Católica, por un lado, y lo que usted nos está contando, es como si estuvieran relevando dos países distintos. No creo que haya una desconexión, creo que es cierto que los argentinos están pasando por un momento difícil, pero lo positivo es que creo que la mayoría de los argentinos se han dado cuenta que las recetas que nos han traído hasta acá no han sido positivas, y de alguna manera creo que todos nos aprendemos un poco sobre la voluntad de los argentinos de realmente avanzar en un cambio, y eso se ve mayormente representado en una popularidad del presidente que no ha mermado de acuerdo a lo que hemos visto. Pero sí, creo que no es una visión diferente. Ahora, ¿qué sería entonces la idea? Bueno, hay que transitar este camino por el desierto, si se quiere, para llegar a un buen destino, porque eso generalmente, ese tipo de razonamientos, acompáñenme, en todo caso, debatámoslo, da la sensación de que, bueno, tenemos que pasarla mal ahora, las grandes mayorías tienen que pasarla mal, para después empezar a tener un país más próspero. Yo creo que el país que teníamos era, de alguna manera, la situación en la cual quedó el país, no era una situación propicia para la creación de empleo, para sacar a la Argentina de la pobreza, de hecho, se ha profundizado tremendamente en todo este tiempo, y bueno, definitivamente necesitamos volver a crear empleo, crear innovación, abrirnos al mundo, crear condiciones para la competencia, y esas condiciones necesitan reglas claras, necesitan una economía, una moneda, necesitan una economía ordenada, y bueno, son cosas que, viviendo donde viene la Argentina, sin duda, son procesos que no están exentos de dificultades, pero creo que vamos en un buen camino. ¿Entiende como una dificultad pasajera esta idea de que para salir de la pobreza y crear más empleo, en estos meses de gobierno se haya aumentado la pobreza, por un lado, y haya crecido el desempleo? Sí, sin duda, las tendencias no se revierten de un día para el otro, y cuando uno tiene una inflación que está desatada, eso genera todos los días más pobres. Las medidas que estamos viendo ahora están reduciendo esa inflación, la están mitigando cuando la perspectiva era de tener una, entrar posiblemente en otra hiper, y esta tendencia parece que está revirtiéndose, así que esperemos que realmente las cosas mejoren. Le pregunto algo más, antes de darle pie a mis compañeros que tenían muchas ganas de consultarlo, pero incluso la inflación, esta idea de la desaceleración de la inflación, debe ser aplaudida, incluso si es a costa de crecimiento de la pobreza, crecimiento del desempleo, quiere decir, se reduce la actividad económica. Mientras haya, a ver, mientras haya inflación, todos los meses va a haber algún argentino más que sea pobre, eso es necesario revertirlo. Salvo que los ingresos acompañen esa inflación, es lo que no está sucediendo ahora. Pero los ingresos van a acompañar la inflación, no pueden acompañar una inflación galopante continuamente, o sea, es una regla básica en la economía, ¿no? Englevien, ¿qué tal? Fernando Sibaira, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo entendido que el presidente también estuvo hablando del DNU y de la ley bases que presentó el proyecto, o va a presentar en los próximos días en el Congreso, usted hablaba, bueno, de medidas necesarias, pero le pregunto por la forma, no sé si el empresariado, si tuviera la oportunidad de discutir estas dos medidas que puso en marcha el gobierno, en buena medida también auspiciadas por estudios jurídicos de empresas privadas, si es la forma el DNU para llevar adelante modificaciones en la economía. No conversamos del tema. ¿No estuvo en la conversación? ¿No habló el presidente de eso? No. Claro, faltó, a diferencia de otros foros de Yao Yao, faltó la parte donde los presidentes se dan a un ida y vuelta, a un pregunta-respuesta, ¿no? No hubo preguntas, no hubo preguntas, creo. Y de hecho no se quedó el almuerzo, si no me equivoco. ¿Cómo? De hecho no se quedó el almuerzo el presidente tampoco. No, no, no hubo, lo escuchamos, pero en esa ocasión no hubo preguntas. ¿Pudieron hablar, no sé, le tomo ahí un poco la palabra a mi compañero, pero estaba Karina Milei, estaba Manuel Adorni, ¿tuvieron la oportunidad de conversar con algún otro funcionario? No, no es mi caso, no. Le quería preguntar, bueno, saliendo un poco, algo que le critican aún desde la oposición que se le llama dialoguista o más cercana a la mirada del Ejecutivo es la falta de un proyecto, de un modelo productivo. Usted pertenece a una firma unicornio, bueno, que tiene una especialidad que se la relaciona con el futuro, el trabajo de servicios, de tecnología, pero que uno entiende no sé cuánta gente se puede emplear en ese rubro. Casi siempre se relaciona más la generación de empleo con, no sé, industrias como la automotriz, bueno, que generan otro tipo de actividades. ¿Cómo ve usted esa mirada desde un sector particular, como es el que maneja Globant, de eso que le critican aún desde la oposición más cercana de la falta de un modelo productivo en esta propuesta de gobierno? No creo que el presidente esté buscando definir modelos productivos ni dictaminar, en eso creo que ha sido claro, en dictaminar la microeconomía, sino en ordenar la macro, y generar condiciones para que la economía se ponga en funcionamiento. Pero no estamos hablando de un modelo productivo que dictamine áreas que van a ser focalizadas. No, no es esa la idea por lo que pudimos escuchar. ¿Y no le parece que el Estado tiene que intervenir de alguna manera en un esquema de qué modelo de economía quiere para el país? No, la verdad no me parece. Si te tengo que ser sincero, cuando nosotros comenzamos con nuestra compañía, nunca hubiéramos pensado que pudiéramos generar una compañía líder a nivel global. Nadie hubiera apostado por eso. Hubieran dicho, tenés que hacer software para el agro, tenés que dedicarte al agro. La verdad es que es difícil, en mi experiencia, creo que generar reglas claras para todo el mundo y dejar que la gente haga cosas. Hoy estuvimos viendo casos, por ejemplo, de emprendedores que están poniendo satélites en órbita, que están modelando en una computadora un cáncer para poder entender cuál es el mejor tratamiento antes de exponer a un paciente a una infinidad de tratamientos. Otro emprendedor que estuvo hablando sobre cómo entrenar o guiar abejas hacia la polinización y la mejora de los cultivos. La verdad es que los temas son muy variados y es muy difícil para un Estado poder dictaminar qué es lo que sus ciudadanos deberían hacer. Estamos en comunicación telefónica con Gilbert Englevien, empresario y fundador de Globant. Y antes de despedirlo y agradecerle mucho por su tiempo en un día tan importante como este, quería cerrar con una idea. Bueno, usted recién decía que es difícil que el Estado tenga que andar direccionando hacia dónde tiene que avanzar la economía, las empresas y demás. ¿Usted coincide con esta mirada del presidente de todo lo que pueda correrse el Estado? ¿Va a ser virtuoso? Yo creo que sí. Ahora, y en ese sentido me gustaría preguntarle algo, porque hace poquito tiempo, o se ha visto en los últimos tiempos, bueno, sabemos que hay muchos aspectos del corrimiento del Estado que se han plasmado en el DNU 70-23, que están cristalizados en el proyecto de ley Omnibus, pero en ninguno de ellos, Englevien, se mencionan las exenciones fiscales que perciben las empresas de tecnología a raíz de la ley de economía del conocimiento. Globant junto con Mercado Libre son, sin lugar a dudas, las que más han sido beneficiadas con este tipo de exenciones fiscales, ¿no hay como un contrasentido en ese aspecto? No, 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 déjame aclarar una cosa. Cuando vos, el mundo, en lo que hace a la industria del conocimiento, se ha dado cuenta de que hoy los empleos pueden ser creados no solamente por una demanda de tu país, sino puede ser generada por una demanda de otro país. Por ejemplo, cuando uno exporta servicios, es un mercado como el americano, el que mayormente consume, o el europeo, y lo consume de un montón de diferentes países. Estos países se han dado cuenta de la oportunidad y se han dado cuenta de que en el talento hay una oportunidad creciendo muy grande. Esto hace que todos los países alrededor del mundo generen beneficios para hacer que su talento sea competitivo a escala global. De la misma manera que, por ejemplo, cuando uno viaja a Europa y está volviendo a Europa, decide devolverte el IVA para fomentar que no europeos consuman en Europa, los países pueden hacer promociones, como en el caso de la Argentina, generando ventajas para que el talento argentino sea competitivo a escala global. Este no es un beneficio que le aplica en sí. Si bien está implementado como que las empresas tienen que aplicar, no es un beneficio que beneficia a la empresa, sino que beneficia al talento en sí mismo, que se encuentra más competitivo y, por lo tanto, tiene más chances de ser empleado. Ahora, sí, lo escucho. No, no, porque, ¿sabe?, al mismo tiempo, por un lado, uno puede compartir, sin lugar a dudas, se lo digo, comparto la mirada de que hay que estimular la creación de empleo y el asentamiento de empleo en los países y el Estado tiene un rol que cumplir con eso. Pero, por un lado, suena algo complejo a la hora de cotejar eso con la falta de actualización de las jubilaciones. Quiero decir, no quiero chicanearlo con eso, pero usted entenderá que, por un lado, uno ve que hay exenciones fiscales para grandes unicornios, como el caso de Globant o Mercado Libre, y las jubilaciones que están perdiendo contra la inflación de manera sistemática. Eso, por un lado. Y, por otro, también yo tengo, de hace muy poquito, un cruce a través de la red social Twitter con Marcos Galperín, donde él contaba, justamente, defendía las exenciones fiscales, pero decía que entre 2019 y 2023, el mismo, el propio Galperín, reconocía que había reducido la proporción de empleo en el área de tecnología, de Mercado Libre, el peso de la Argentina en comparación con la región. Había crecido mucho más el empleo a caballo de esas exenciones afuera de la Argentina que en su propio país. Sí, es muy probable. ¿Eso también pasa con Globant? Bueno, es muy probable. Nosotros estamos en 35 países, pero la Argentina hoy es una parte no muy significativa. Así es, es importante y seguimos invirtiendo y creando empleo en el país. Estamos en 35 países alrededor del mundo. Claro, pero digo, suena difícil sostener esta idea de que un Estado otorga beneficios fiscales a una gran empresa, a un gran empleador, pero ese gran empleador termina creando empleo fuera de la Argentina. No sé si se entiende como la idea de contrasentido. No, no es así. O sea, la Argentina, como te contaba, promueve la generación de empleo, generando condiciones para que ese empleo pueda ser contratado por compañías de otros lugares del mundo. O sea, la exportación de servicios es lo que promueve esta ley. Sí. Con intención de hacer que el talento argentino pueda conseguir oportunidades que son demandadas en otras geografías. Cuando vos ves que las compañías, por más que hagas esto, no necesariamente se tiran de palomita a querer crear todo el empleo en la Argentina, te das cuenta que los otros países también están haciendo lo mismo y que la creación de empleo depende en gran medida de generar condiciones que no necesariamente obligan al empleador a tomar una decisión. O sea, cuando las compañías hoy emplean alrededor del mundo, la Argentina dará sus promociones, otros países dan sus promociones. Y no necesariamente las empresas repagan con empleo en el país que le dio esos beneficios. Lo que pasa es que ese beneficio recae sobre cada persona que vos tomás. No es un beneficio que le cae a la empresa. Si vos no das un solo empleo, no tenés ningún beneficio. Pero perdón, en el caso de la Ley de Economía del Conocimiento, hay tanto reducción de aportes patronales como reducción de la percepción de ganancias para la empresa. Es exactamente lo mismo, porque todo depende de la cantidad de empleo que vos generes. Claro. Si vos no generás un empleo, no pagás cargas patronales ni pagás ganancias. Ahora, si vos lo creás, eso efectivamente se traduce en un determinado porcentaje de una tasa efectiva, un costo efectivo. Que cuando vos lo comparás con otros países, los otros países te lo dan de una manera o de otra, pero siempre todos los países tienen un costo. Y ese costo, al final, es lo que decide que una compañía pueda generar un empleo en un lugar o en otro. Hasta donde ustedes saben, entonces, este beneficio va a continuar durante el gobierno de Javier Milay. La verdad no lo sé. Pero nosotros somos una compañía competitiva en un montón de países. O sea que, yo creo que eso es una cuestión de los países y creo que en la especialización. Creo que los emprendedores tienen que generar valor y los países tienen que ser atractivos para que ese valor se genere en ese país. Englevien, le agradecemos muchísimo por su tiempo aquí en Palo y Zanahoria. Muchas gracias. Hasta luego. Hablábamos con Gilbert Englevien. Él es empresario y fundador de Globant, uno de los unicornios de la Argentina. A nivel, bueno, están Mercado Libre, Globant, Accenture, si mal no recuerdo. Y hay dos o tres que, por su peso específico, son, de alguna manera, lo que décadas atrás era, bueno, Techint, Arcor, empresas productivas. Gracias.